El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 24 de San Mateo. Se trata de una parábola. Este es un modo tan frecuente de enseñanza de Cristo que nosotros podemos darlo casi por conocido. Y ese es un gran peligro. El día que uno cree que ya conoce la Palabra, uno deja de escuchar la Palabra. Este mensaje quiero decirlo y quiero darlo para todos, pero muy especialmente para mis hermanos diáconos, sacerdotes, porque con facilidad nos pasa a nosotros los sacerdotes que sentimos que ya conocemos. Ah, ese texto ya lo conozco. La parábola de hoy, por ejemplo, tiene perlas escondidas y conviene sacarlas a luz. Observa lo que sucede. Cristo está comparando dos modos de obrar, dos comportamientos. Hay personas que permanecen fieles en su tarea y a pesar de que no está el amo, hacen las cosas bien mientras aguardan que Él regrese. La manera como Cristo describe este hacer las cosas bien es dar la comida a su tiempo. Cosa que en sí mismo me parece bellísima. Dar la comida a su tiempo quiere decir que cada uno de los que somos servidores de Cristo tiene algo para dar y para compartir con los hermanos y que cada uno de nosotros es fuente de vida para otros. Eso es bellísimo. Pero viene el otro modo de comportamiento. El otro modo es el de aquellas personas que piensan que el amo va a tardar mucho. Y entonces, como piensa que el amo va a tardar, empieza a tratar las cosas de la casa, que es la casa de su amo, como si fuera su casa. Entonces, maltrata, es déspota, insulta, se dedica a emborracharse, es decir, se aferra al momento presente. Fíjate ese contraste. El servidor fiel tiene a la vista el momento futuro, tiene a la vista lo que va a suceder, el regreso del amo, y aprovecha el tiempo presente dando vida a los otros. El siervo perverso, en cambio, sabe, también sabe, que el amo va a volver, pero se aferra nerviosamente, codiciosamente al momento presente. Y entonces, se dedica a comer y a beber, y entonces se concentra en ese placer del momento presente, y entonces se prepara para un horrible castigo. Lo llama a Cristo el castigo de los hipócritas. Así que, aquí hay algo muy importante. En el fondo, este siervo perverso, sabe que el amo va a venir. Por eso dice, pensando que su amo tardará. No dice, pensando que no vendrá, sino pensando que tardará. O sea, tiene la seguridad, tiene la certeza de que el amo va a venir. Eso lo sabe bien. Y sin embargo, se dice mentiras. Y sin embargo, se engaña. Y sin embargo, trata de aferrarse al momento presente. Eso es lo que nosotros hacemos con el pecado. Nosotros sabemos que la vida termina pronto. Nosotros sabemos que vamos a morir. Nosotros sabemos que finalmente la presentación de este mundo se acaba. Eso lo sabemos. En el fondo de nuestro corazón, en el fondo de nuestra conciencia, sabemos que eso es así. Pero nos decimos mentiras. Y nos aferramos al momento presente. Y comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es el mensaje principal y por eso la palabra hipócrita. Porque así como el hipócrita es el que sabe una cosa y muestra otra, así también estos son hipócritas porque se dicen mentiras, porque viven en la mentira. Parece entonces que el mensaje central de esta parábola es no te digas más mentiras. No te digas mentiras. Tú sabes, tú sabes que esta vida se va a acabar. Tú sabes que te aguarda el encuentro con el que es tu Salvador y también tu Juez. Tú sabes que el Señor está a la puerta. No te digas mentiras. No te digas más mentiras.